¿Qué es el hundimiento? Y lógicamente no es un trabajo menor, es un trabajo de envergadura. Todo eso se fue postergando, pero bueno, ya no resistía más espera. ¿Qué han encontrado debajo del hormigón? No, 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 el terreno está perfectamente seco, nada más que es el terreno que se fue denivelando. Estas dos cuadras evidentemente tuvieron una circunstancia muy particular. Tuvo mucho tránsito de camiones. No es casualidad. Cuando la empresa Contigiani tenía el corralón de materiales de construcción acá, justo fue coincidente con la época en donde hubo problemas de niveles de Napa. Entonces, toda la circulación de esos camiones van en forma constante, han hecho que estas dos cuadras se deterioraran en todo su desarrollo. ¿Qué se va a hacer con lo que se saca? Es decir, ¿lo que se saca puede ser reutilizable o no? Mira, en parte sí, en parte no. O sea, ¿qué significa en parte sí, en parte no? Lógicamente, vos tenés que encontrarle en qué utilizarlo para darle uso. Y así, en las condiciones que están, no. O sea, lógicamente esto hay que achicarlo. El tamaño que tienen los bloques sería imposible de pretender darle ningún tipo de uso. Esto se acopia normalmente. Nosotros lo llevamos al basural. Se acopia y después se va viendo a medida que van apareciendo las oportunidades de usarlo. Vos habrás notado que más de una vez, por ejemplo, todo lo que es el predio ferial, todos los costados del canal, bueno, todo se hizo con esto, lo mismo en la zona del lago. O sea, hay posibilidades de darle uso. Pero, evidentemente, hay que encontrarle la obra adecuada. ¿Con qué se rellena esto? ¿Cómo se va a trabajar en el rellenado de la obra? Es similar a la otra cuadra. O sea, se va a hacer el cordón cuneta de hormigón. Se hace el estabilizado común que estamos haciendo en todas las cuadras. Y después se hará la carpeta fáltica. Que yo supongo que en este caso ya lo vamos a tratar con carpeta fáltica en frío, no en caliente como se hacía normalmente. Es más práctico, más sencillo. El costo es bastante similar. Así que es muy factible que sea con carpeta en frío. ¿La línea de edificación ha sido muy deteriorada por el hundimiento? No, no, no. La línea de edificación, lo que sí se ha movido son los niveles de vereda. Digamos, en esta cuadra no comprende solamente la parte de la calzada, sino que vamos a tener que trabajar sobre las veredas. Dado de que fue arrastrada también en el descenso de los niveles, también fue arrastrada. ¿Hay continuidad de obra? ¿Van a ir a otro lugar a hacer este trabajo? Dijimos que puntualmente vamos a empezar por calle Beiró, entre 25 de mayo y Alem. Posteriormente a eso nos vamos a trasladar a calle Beiró, entre San Martín y Belgrano, y pasaríamos a Irigoyen, entre Beiró y Tucumán, y entre Tucumán y Santiago del Estero. O sea, son los cuatro puntos que hace un tiempito ya que los venimos anunciando que los vamos a iniciar. Nada más que las características completamente distintas. O sea, yo entiendo que sumando aquellos cuatro no hacemos el tamaño del arreglo que se está haciendo aquí en calle 25 de mayo.